Solo el amor de una madre apoya cuando todos dejan de hacerlo, confía cuando nadie más lo hace, solo el amor de una madre perdona cuando ningún otro entiende, solo el amor de una madre honra, sin importar lo que has hecho, solo el amor de una madre resiste por cualquier tiempo, cualquier prueba, no existe en el mundo un amor grande que el de una madre. El amor de madre es más grande, sincero, delicado y el único eterno en la vida, el más grande porque nunca se olvida, el más sincero porque es único y verdadero, el más delicado porque se rasguña y se lastima, el único eterno porque jamás se marchita. Dios dijo, crearé un ser que ame con toda su alma y que lo sacrifique todo, que trasnoche, que pase hambre y sed, si es necesario, que sonría desde el alma, que enseñe valores y siempre entregue lo mejor de sí, le pondré de nombre, mamá. Te amo mamá, gracias por existir, que Dios te bendiga, hoy y siempre y por el resto de tu vida. Feliz día mamá, Dios te bendiga. Amén.